Han llegado aquí Los gatos ahora le van a tocar Los gatos de la protesta No se pueden igualar Se está preparando Kenny Un hijo de Yemayá Junior Vega con su trompeta Junior Vega con su trompeta También viene a inspirar Y cuidado con los gatos que se trepan encima el mostrador Vamos a gozar 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 Mi santo, ven, tenemos a todos los cantantes Por la protesta Oye, vengo protegido y siempre hecho pa'lante Por la protesta Oye, soñando y tirando vaca Por la protesta Que me respalda, que me respalda, que me respalda Todos los tantos y tengo a Oba hasta la Por la protesta Yo, yo, te desafío, tú no cantas como yo Por la protesta Gracias por ver el video